Pareja, el siguiente vuelo va a ser entre Facundo y Larva España, venga para acá, Facundo y Larva España Facundo va primero, el equipo de Facundo, ¿quién va a ser el chofer Facundo? Facundo otra vez, no puedes voltear, no puede haber nombres propios, no pueden describirse, ok Arriba el taxi, mi querido Facundo Bros Arriba, arriba los Pumas Mira Pumas, mira Pumas, ok, ¿quién va a escoger el sobre por favor Facundo? Quedan varios sobres, ¿cuál escoges? El número 2, sobre número 2, ponemos 1.30 en el reloj, sobre número 2 Y ese es otro duelo, aquí el que gane más puntos entre Facundo y Larva España serán los ganadores de 5 puntos para la contienda Y decimos 1, 2 y 3, corre el tiempo Muy bien, venga El día que, el día que de mí No sé güey, Amanda Miguel No, no puedes voltear Amanda Miguel Juro que torce, venga Hijo, por favor me puedes llevar al cielo, voy con Dios Claro Nada Soy la chica que va a destrozar la baticueva Oiga, gastúmela Eso, primero acierto, quedan 56 segundos Oye, chico, voy con mi negro ¿A dónde va, señor y señor? Voy con mi negro, voy con mi negro, ahora tengo un novio negro Antes tenía otro novio Oiga, Celia Cruz Tengo Nada, quedan 42 segundos Soy tan hermoso, ya lo sé, soy tan divino, ya lo sé Oiga, Rafael No Nada 34 segundos Y da uno nada más Se lleva a la guerra de las galaxias, por favor Claro que sí, ¿este es bueno o malo? Malo, malo Ay, Darth Vader Eso, muy bien 2 puntos, 20 para que termine Ya, sí, necesito que le corra, pero rápido porque soy una de las grandes luminarias de Inglaterra No voy a chocar por ahí en el túnel Ay, David D, bájate 10 segundos Dan 3 Por favor, quiero que me lleves a... 3 Ay, Pacundo, ya acabó Facundo, Facundo, está rompiendo el pobre taxi en dos, ¿eh? Cuando dijo, soy blanco, pero antes era negro, pareció descripción, no sé que yo le pondría cero Desmisión física, de todas formas, no, de todas formas Facundo y su equipo se llevan 5 puntos en esta comienda 5 puntos Terminatoria 3 Assundo, logro de bathrooms Algo Assundo, logro de bathrooms Algo Valde Armada Gracias.